Vamos a iniciar la sesión 91 de este seminario-taller con nuestro amigo, aliado estratégico y una gran persona, Jaime Trejo. Déjenme les platico que los empresarios siempre estamos abiertos a encontrar opciones y oportunidades. En una ocasión que me invitó a mí Pedro Ferriz de Conn, su socio, Jorge de Jesús Padilla, me escuchó, me buscaron y bueno, empezamos a platicar. ¿Y esto hacia dónde se fue o concluyó? Fui a visitarlo. Jaime vive en Woodland, Texas, al norte de Houston. Jaime tiene años dedicado a buscar inversionistas y jalar fondos en diferentes áreas. Y hoy, por el nicho de oportunidad que representa el invertir, hacer negocios en bienes raíces en los Estados Unidos, pues Jaime se fue a vivir allá. Jaime está iniciando a buscar oportunidades de inversión para que tú, si te interesa poner tu dinero a trabajar en bienes raíces, Jaime es una opción. Si adicionalmente te interesa irte a vivir con la oportunidad y negocio que Jaime presenta, también a través de nosotros de ABC Global Group, puedes presentar esa opción para que tú tramites la visa de inversionista. Jaime, el escenario es tuyo, mucha suerte y estamos en contacto, Jaime. Jaime, muchas gracias. En este Seminario 81, Paco, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer siempre platicar contigo y ser un aliado que para mí tú eres un aliado estratégico. Y ahorita van a encontrar por qué. De hecho, ahí tengo una foto de él dentro de la organización que he creado por aquí. Pues bueno, pues no se hable más. Empezamos. Pues yo les voy a hablar de un tema que es crea tu propio negocio de inmobiliario en Estados Unidos. Quiero platicarles un poco de mi experiencia y por qué ha surgido esto. Yo lo que hago desde hace más de ocho años es la procuración de fondos internacionales. Esto nace porque fui miembro del patronato de diferentes organizaciones en la Ciudad de México, donde encontré que el dinero solamente es una conversación en una plática de negocios. Encontraba mucho en la gente y también yo tenía esa creencia que uno tenía que tener dinero para poder hacer un negocio. Y los grandes negocios se creaban con grandes capitales. Entonces, a lo largo de estos ocho años me he dado cuenta que ese pensamiento pues no es real. Yo he hecho proyectos tanto aquí en Estados Unidos como en África, como en Centroamérica, como en Europa. Actualmente desde hace ya años procuro fondos para un festival de cine en París. En África hice un proyecto de biotecnología y aquí en los Estados Unidos desde hace ya un tiempo he tenido aliados que ya llevan veinticinco años en el ramo de la construcción y en la habilitación y mantenimiento de casas aquí en los Estados Unidos. También pues me he aliado con personas y figuras como Francisco que me otorgan 10 años de experiencia en temas de gestión comercial, visas y temas migratorios porque para nosotros el tema de un inversionista ahora en México pues un componente estratégico es el tema de visa y también uno de los socios aliados que tengo en la organización lleva más de 15 años trayendo compañías mexicanas a los Estados Unidos para que ellos formen su corporativo aquí en Estados Unidos como una estrategia fiscal para reducir impuestos. Entonces sumado la suma de talentos creamos esta organización que tenemos ya más de 10 personas operando en diferentes regiones de hecho a nivel Latinoamérica ya tenemos una persona que está en Argentina que está captando inversionistas argentinos tenemos gente, bueno yo tengo un inmobiliario en la Ciudad de México y otra en Mérida, Yucatán porque inicialmente queríamos, hay mucho mercado en Mérida de extranjeros que están invirtiendo en México específicamente en Mérida para hacer su retiro muchos americanos retirándose en Mérida y me vine para acá y me doy cuenta que hay grandes oportunidades en el tema inmobiliario y empiezo a crear Nexis aquí en Estados Unidos ya somos constituidos legalmente aquí. Bueno, este es todo el equipo es gente muy muy preparada gente que ha trabajado en ambos países con experiencia, algunos son ciudadanos americanos como Silvia Cagüe que ella tiene un caso de éxito muy interesada en el IPADE su empresa fue, es estudiada en el IPADE en uno de los casos de negocio y demás hay aquí el que comentaba Jorge Padilla él es nuestro director de Mercadotecnia él inició con Petco la división de cuidado para mascotas y actualmente pues él tiene una compañía en México y también está gestionando este tema y bueno, somos un equipo multidisciplinario Francisco Patlán él radica aquí en Houston él fue subdirector de Nestlé en el área financiera y él nos ayuda mucho al tema fiscal de hecho el día miércoles en uno de los seminarios que vamos a tener él va a platicarnos sobre las ventajas que tiene en cuanto a impuestos Texas y cómo este negocio apunta a tener beneficios fiscales bueno, nuestra experiencia está muy enfocada a tener una idea desde una servilleta así tal cual o sea, a mí me ha pasado y he tenido esa experiencia de que gente me platica una idea y yo junto con un equipo de trabajo logro que esa idea en una servilleta ese sueño que muchos tienen a través de diversas metodologías una de ellas es Blue Ocean que es creando mares azules y de ahí llevarlo a la realidad dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho y la realidad es que he encontrado en los emprendedores esa posibilidad de que esos sueños sean realidad y bueno, esa experiencia en ocho años les puedo platicar y llevarnos muchas horas platicándoles cada caso de éxito hecho desde una escultura hecha por muchas personas en el Museo Memoria y Tolerancia de Plastilina de 15 metros hasta temas de películas he conseguido fondos para películas o festivales de cine o este proyecto que estamos haciendo en el tema de construcción bueno, creo que ustedes han visto y han oído este cuadrante de Roberto Kiyosaki Roberto Kiyosaki habla de cómo puedes ir evolucionando de ser un empleado a tener un autoempleo que te permita empezar a atender a diferentes personas o diferentes compañías de ahí migrar a ser un hombre empresa o ya tener una compañía y de ahí ya teniendo recursos crear un modelo de inversionista bueno, pues les tengo noticias este modelo económico ya llegó a su fin como ven ahí es una lámina del 2016 y bueno, todavía si nos vamos al 2020 es más dramático pero la mayor parte de las empresas están perdiendo su tamaño y están perdiendo liderazgo porque el modelo económico y la forma como hoy hacemos negocio pues ha cambiado radicalmente de hecho, hace unos años yo registré en derechos de autor este cuadrante porque finalmente me doy cuenta que hoy por hoy somos ya una economía compartida ya no existen estas o cada veces menos estas multinacionales donde tienen 5 mil empleados y de repente la gente se retira con un reloj de oro por sus 25 años de participación hoy lo que está surgiendo y más en los milenials es que hay economías por encargo donde yo tengo una especialidad y alguien me integra en una solución por mi área de expertise de hecho es algo que yo hago con Francisco yo no soy experto ni tantito en temas de visa o en temas de estrategias comerciales como es la compañía de Francisco pero yo puedo integrar sus servicios integrar su experiencia integrar sus capacidades dentro de este negocio al que yo estoy emprendiendo y estoy desarrollando pero que esto me permite tener un mayor resultado tener gente con una capacidad de muchos años con una profundidad como la que tiene la compañía de Francisco también hay plataformas económicas como la que yo he desarrollado el hecho de que no tenga 20 millones de dólares o un millón de dólares o 250 mil dólares para una casa eso no me indica que yo no pueda hacer un edificio aquí en los Estados Unidos o un centro comercial o o una casa ¿no? entonces yo he desarrollado toda una metodología que ahorita la vamos a platicar donde yo capto fondos de gente que tiene interés de invertir que quiere tiene interés de desarrollar sus negocios y se crea esta plataforma económica ¿no? también hay economías por demanda yo actualmente cada casa que remodelo pues no tengo un staff de 50 personas para atender o construir o remodelar o con diferentes especialidades aquí en los Estados Unidos una persona que está en el área eléctrica no puede meterle mano sino a un especialista en aires acondicionados porque cada uno tiene que tener una licencia tiene que estar certificado en sus prácticas entonces la realidad es que yo tengo una economía por demanda si en este proyecto requiero pintores contrato pintores si en este proyecto requiero alguna mano de obra especializada un arquitecto un ingeniero y demás pues bueno tengo todo un ecosistema donde me permite hacerlo esto entonces al final del día como ven en esta lámina tenemos economías por encargo economías entre organizaciones economías por demanda y plataformas económicas y esto genera una economía totalmente compartida ¿no? esta presentación que les voy a dar ahora yo he sido ponente en diversas ocasiones en la semana del emprendedor a mí bueno dentro de mi portafolio de servicios que he dado pues yo he capacitado al área de de emprendimiento en en este en este grupo y también he estado en la judicatura federal ayudando a jueces y magistrados a ser un poco más humanos no vean a la gente como un expediente o a la dirección de desarrollo social para ayudar a organizaciones a crear sus propias asociaciones civiles en fin a mí el emprendimiento social y el emprendimiento de las empresas creo que es la clave del crecimiento de cualquier país yo creo que el hombre empresa es un activo invaluable y yo lo he visto porque pues yo con mis capacidades a mí el mundo pues no se me hace chico o sea yo puedo hacer un negocio en Estados Unidos en México en Europa y no necesariamente un ejemplo cuando estuve en Francia o he hecho negocios en en África pues yo no hablo francés pero finalmente busca uno herramientas y formas para poder hacer negocios en cualquier parte del mundo entonces hemos desarrollado una metodología que tiene que ver con cuatro pasos muy sencillos el primero es amar conocer analizar y llevar todo a la acción porque pues este tema de la atracción y vamos a meditar y voy a pensar en un Mercedes rojo y me va a llegar la realidad es que si lo podemos crear en nuestra cabeza lo podemos desear pero si no nos hacemos llevamos las cosas a la acción difícilmente vamos a tener ese Mercedes rojo que estábamos imaginando entonces si es muy importante llevar todo a la acción entonces este tema de amar me ha ayudado a visualizar cuál es el principal foco que tiene que tener un emprendedor en cualquier parte del mundo y aquí cito unas palabras del fundador de Waze que dice enamórate del problema no de la solución y esto la realidad es que es la base de cualquier negocio a veces si nosotros fabricamos planchas pues queremos venderle planchas a todo mundo y queremos explicar las características de la plancha o la computadora o el celular que nosotros construyamos y siempre hablamos basados en nuestra experiencia en el producto y creemos que la persona que va a adquirir el producto lo compra porque una computadora tiene X procesador o porque un viaje es más bonito ir a Cancún o por la playa en fin siempre resaltamos las cualidades de nuestros productos pero la realidad es que nosotros tenemos que encontrar toda empresa soluciona un problema y tenemos que conocer a fondo el problema para poder proponer una solución y esa solución no necesariamente puede estar dentro de nuestras habilidades si yo vendo la plancha o la computadora puede ser que lo que yo esté en mi área de especialidad no sea lo que el mercado requiera o tenga que tener algunas adecuaciones o algunas integraciones entonces aquí es muy muy importante que ustedes conozcan y profundicen en el problema entonces el amar al problema es entender la esencia y el objetivo de tu empresa de aquí desarrollas al amar el problema los ejes estratégicos que contribuyen al impacto tanto social como económico de las cosas o sea nosotros no compramos a través de características de productos nosotros compramos cuando esa necesidad nos apremia ¿no? entonces yo no voy a comprar un producto si no lo necesito es mentira ese dicho que dicen es que este hombre es tan buen vendedor que le vende refrigeradores a los esquimales bueno igual puedes engañar a un esquimal pero no a todos y si tú quieres tener algo a largo plazo pues debes de ser esa persona esa organización que le resuelva el problema a alguien y que no sea alguien que de alguna forma el enredo o la forma de platicar las cosas o de o de atrapar los negocios ¿no? en nuestro caso nuestra nuestra organización nosotros amamos invertir donde todos ganan o sea esa es realmente nuestra pasión nuestra pasión es conseguir inversionistas donde a través de sus inversiones todos ganan y convertimos desde casas de remate o sea porque nosotros ahorita les voy a platicar un poco lo que hacemos pero nosotros compramos remates bancarios o o gente que estuvo con un problema financiero y de ahí lo desarrollamos a que ese inmueble se convierte en un hogar feliz si ven tiene mucho fondo y para poder llegar a lograr esto determinamos muchos aspectos en el diseño de nuestra organización y utilizamos diferentes herramientas que ahorita a lo largo de la plática se los voy a ir platicando pero si es muy muy importante que ustedes encuentren ese sentido en sus en sus soluciones y en sus empresas porque al final del día cuando nosotros analizamos este negocio yo dije bueno ¿cómo puedo contribuir a la sociedad ya sea aquí en Estados Unidos o en mi país para poder hacer un negocio? Entonces en el caso de remates bancarios dije oye eso está como medio oye alguien le van a quitar su casa ¿no? o sea ¿cómo voy a participar o contribuir en eso? Pero cuando ya me metí a detalle a entender las necesidades y los problemas de cada uno me di cuenta que esta solución beneficia a todo mundo entonces me puse primero en los zapatos de la persona que tiene un problema financiero y toman su casa para resolver el problema financiero entonces yo recordaba algo que me decía mi abuela y me decía los bienes son para resolver los males entonces dije ah mira de ahí hay una premisa este de poder ayudar al deudor ¿no? y luego está el acreedor ¿no? la persona la organización el banco o la persona que pues requiere su dinero de vuelta y entonces a través de nosotros adquirirle ese bien inmueble pues también le estamos dando un beneficio a esa organización y de ahí nos vamos con temas de los empleados que remodelan o construyen o mejoran estos inmuebles entonces nos damos cuenta ahí que esas personas también tienen un salario y tienen un beneficio y de ahí ya que está la casa súper bonita ya la arreglamos ¿no? nosotros hacemos la venta y gestionamos un hogar feliz alguien que compra una casa un bien de este tipo es porque estás dándole un hogar a una familia o a un empresario para que lo rente y también tenga beneficio en su casa entonces como ven hay un círculo virtuoso en este negocio entonces para nosotros lograr esto utilizamos una metodología que se utilizó para reconstruir Europa cuando fue la segunda guerra mundial se llama marcológico y ahí lo que haces y analizas cuál es el fin y el medio para resolver ese fin y cuáles son los efectos y las causas que causan cualquier problema este análisis en verdad búsquenlo googleenlo porque se van a dar cuenta que es muy poderoso para las empresas si tú construyes una empresa no en base a lo que tú haces sino en base a la problemática y a la necesidad del cliente te vas a dar cuenta que verdaderamente vas a poder lograr una transformación de fondo en el mercado al que quieres tú atender entonces aquí les voy a robar cinco minutos de su tiempo y les voy a pedir por favor que definan creo que están ustedes reunidos por grupo y permítame tantito porque está aquí una llamada ya aquí Gracias.